Con el bimbi me voy mamá Me siento por ti a Juana, por Ana y la abuela Inés Con el bimbi me voy mamá y con pena te digo adiós Con el bimbi me voy mamá, ese bimbi lo gozo yo Mi familia es refinada, no quiere el bimbi bailar Pero yo que soy de pueblo, el bimbi voy a gozar Con el bimbi me voy mamá y con pena te digo adiós Con el bimbi me voy mamá, ese bimbi lo gozo yo Con el bimbi me voy mamá, ese bimbi lo gozo yo No quiere bailar el bimbi, baila mi bimbi El bimbi yo voy a gozar, baila mi bimbi Con el bimbi me voy mamá, ese bimbi lo gozo yo Con el bimbi me voy mamá, ese bimbi lo gozo yo Baila con el bimbi, goza con el bimbi Con el bimbi, pero yo que soy de pueblo Con el bimbi, quiero gozar Con el bimbi Con el bimbi, quiero gozar 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 Con el bimbi Con el bimbi Con el bimbi Con el bimbi